Voy a dedicar todo mi esfuerzo para que todos los catalanes tengan derecho al voto. Contamos con todos. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes. Yo desde luego a los catalanes me los tomo en serio, muy en serio. Y oiga, este no es un problema de partidos, este es un problema de una nación. Cataluña, quiero decirles que esa consulta se celebrará. Eso está fuera de toda discusión. No vamos a aceptar que los catalanes vean cercenadas sus posibilidades de votar. Por eso vuestro voto es un mensaje, es el mensaje de una nación que le va a decir al mundo queremos opinar, participar y no que nos manden y nos den órdenes. Y lo único que tenemos que hacer es ir a votar el próximo domingo. Muchísimas gracias. Joder, qué tropas.